Gente, nos encontramos en la Liga Pokémon y detrás mío nos está esperando el campeón. En el capítulo anterior derrotamos a los 4 del alto mando, aquí está Lanz, que me lo puso complicado ya que me copió a mi Pokémon. Tenía un Tokenite, la verdad es que algo lo esperaba. Yo creo que si su Tokenite hubiese estado en el 65 y se hubiese hecho Danha Dragon a saco, me hubiese reventado a todo el equipo. Pero lo importante es que lo hemos superado y ya la toca ir a por el campeón que será Hull. Ojalá sea por Zorobac, me encantaría. Gente, último desafío de la Liga Pokémon. ¡Qué bonitas las colgunas! He de decir que esta Liga Pokémon me ha sorprendido, es muy bonita. Yo a Hull le hubiese puesto aquí en medio, pero bueno. Último desafío de la Liga Pokémon. ¿Seremos solo campeones de la Liga Pokémon? ¡Ay, Dios santo! ¡Ey! ¡Vamos! Vale, ¿quién me ha estado observando? Mi rival debe ser tan fuerte como no sé qué. Mientras trabajaba la Pokédex y observaba el poder de los Pokémon, creo. No solamente... No sé, venga, va. Combate. No me gustó de nada. ¡Buah! Los rojos contra Hull, gente, ¿eh? Último combate. Vale. Como siempre he empezado con el Petriot, pues he dicho, pues he empezado contigo y le hago un rayo y a la porra, ¿no? ¡Hostia! Ah, no he subido de nivel ni nada, ¿vale? Así que los niveles están como en el capítulo anterior. ¿No los he tocado? ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Qué asco tú, eh! ¡Joder, qué pesados! Siempre usa el lunes ahora todo al principio, ¿eh? Y los malgasta, ¿no? Y el camión, qué hijo de su madre. ¡Hostia! Es un Taurus con un... Con un... Con un... Con un... Con un executor, creo. Vale, te pongo a ti. ¿Será tipo normal planta? ¿Normal psíquico? ¿Planta psíquico? ¿Llego hijo de su madre, tú? Vale, a ver. ¡Ay, yo el primero! ¡Ay! Pensaba que por lo menos un turno sería el primero. Pues vamos con esto. Y vamos con... Este. ¡Qué rata, tú! ¿Pero cuánto se le quedan, eh? ¡Ah! Claro, es tipo normal también. No le afecta al último fantasma. ¡Qué bien! ¡Tú qué listo es! Desgraciado. Y yo muy mal por mi parte, ¿eh? Buah, he empezado muy mal, ¿eh? Y yo muy bien. Cuidadito, ¿eh? Vale, reyperio con un... Magmortal. ¡Ah! Pues loca. Ah, qué lástima al Kratos, ¿eh? Que esté muerto. Bueno, si me hace falta ya lo curaré. Hostia, qué cosa más fea, tú. ¡Ay! ¿Pero qué me has hecho, tú? Me has hecho un ataque de tierra por súper potente, ¿no? Qué desgraciado. Buah, ¿yo qué ahora? Ah, yo soy volador, así que no debería afectar con los ataques tipo tierra. Pero no sé qué hacerle, ¿eh? Vale, hay que intentar curar al Kratos, por si acaso. Joder, tú, vaya golpe. ¡Hostia! Vale, 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 vale. A ver si puedo aumentarme las estadísticas. A ver. ¡Oh, perfecto! Es que en el último pepí que me quedaba, ¿eh? Increíble. ¡Oh, qué poco me has hecho! Vale, pues, eh... Carga dragón. Ah, fallado. ¡Toma! Los dos hemos fallado. Pero yo me curo. ¡Ah, qué rata, tú! Joder, tú cómo fallas. Increíble. ¡Ahora! Joder, gracias. No te quemes, ¿eh? No me quemes. Vale, eso... ¡Ay, me ha quemado, tú! ¡Qué asco, tú! Venga, otra carga dragón. ¡No falles, hombre! Vale, me curo y me hago daño. Venga, última oportunidad. Ahí está. Ah, venga, ya se ha quedado. Se ha quedado cinco PS. Vale, eh... ¿Vamos? Vamos. Estaba entre esto y tajo herido. Y he pensado, ¿eh? Te lo matará seguro. Vale, vale. Quieto, quieto, quieto. Me saco ahora un... Mira al Pidgeotto. Tipo morador veneno. Vale. A ver si puedo hacerle un psíquico. A lo mejor no debería haber cambiado por los stats subidos. Pero bueno, da igual. No pasa nada. ¡Vamos, hecho daño! ¡Uh! Vamos, bien hecho, Deku. ¡No! ¡Qué juzo, madre! ¡Qué pesado tengo en cambiar! Pero cuan... Hostia, qué guapo el eléctrico ahí. Agua eléctrico, a lo mejor. O volador eléctrico. Y yo soy ajero fantasma. Creo, ¿no? Sí, yo soy ajero fantasma. A lo mejor se ha pensado que soy tipo lucha. Pero hay que cambiar. Vale, vale. Podría este porque si es ataque agua, me lo revienta al Yara 2. Ahí, al... ¡Toma! Al resto, al Charizard. No. ¿Vale? ¿Aguanta? Bien. No ha atacado. ¡Qué asco! A ver... ¿A quién? ¡Joder tú, eh! Me está poniendo complicado. Vale, no me ha paralizado bien. Vamos, ataque tierra. Bueno. ¡Va, Dios! ¡Qué asco tú, ahora atacará más fuerte! ¿Vale, golpe cuerpo? ¿Qué cuso, madre? Vale, vale. Bien, bien, bien. He hecho golpe cuerpo. Ah, pero he fallado. ¿Vale? ¿Ataca tú primero? Bueno, primero. Mátalo. ¡Uh, casi! Si me ha hecho un ataque a volador, me la guía, ¿eh? ¿Con la espada? ¡Oh, cómo le gusta cambiar, eh! Vale, un alakazam con el Estario. Vale, vale. Dejaré a esta. No, no, espera. Como tengo algún ataque psíquico, me revienta, ¿eh? Ah, surf. Vale. ¡Uh, ha aguantado! Ha aumentado su defensa, ¿eh? ¿Vale? ¿Aguanta? ¡Vamos! Bendito, bendito restos, ¿eh? Esto me ha salvado. Uy, me lo está poniendo complicado, ¿eh? Hostia, Blastoise. Buah, esto está muerto. Vale, hay que probar con Acrobata. A ver qué tal. ¡Oh, qué guapo! Esto sí, esta fusión sí que está guapa. A ver, no creo que sea más rápido que yo, pero bueno. ¡Qué guapo está la fusión, eh! ¡Vamos! ¡Ah, venga ya el primero! ¿En serio? ¿En serio es el más rápido? Si el venasur y el brazo y si son súper lentos, ¿no? Se complica la cosa, ¿eh? Vale, hay que utilizar... Lo siento, Deku. Lo siento, Deku. Hay que curar a todos los demás. Lo siento mucho. Vale, te curo a ti, ¿eh? ¿Y el bomba? ¡Joder, me ha fallado, eh! Vale, 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 vale. Ahora vamos a curar... A ver, aquí. Te curo a ti. Pues es verdad que también es tipo planta, no me acordaba. La pregunta es, ¿cuál será más rápido? ¿El o yo? Ah, venga ya, ¿él es más rápido? ¿En serio? ¡Qué asco! Vale, vale, soy volador de la horna. Vamos. ¿Trajo aéreo? ¡Vamos a fallar! ¿Ha fallado? ¡Ah, qué rabia! Al haber fallado no se confunde. No amar a rayos solar, ¿eh? Pero da igual. Es ataque planta, yo soy volador. Vamos. Va, perfecto, perfecto como aguanta. Juegue con Apule. Ven con su madre. Vale, curará. ¿También tiene restos? ¡Ha fallado! ¡Vamos! Aunque me esté acertado, me me esté aguantado. ¡Uf! ¿Quién queda tú? Le treba y con él ya la dos. Pues contigo, venga. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, está muy... ¡Oh, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, que no! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Muerto, muerto, muerto! Pensaba no lo mataría, soy tipo volador, ¿no? ¡Qué rato! ¡Uf! Casi 200 de vida, ¿eh? Nada mal. ¡Oh, gente! Ya está superado, superado. No me lo creo tú. ¡Oh, no me lo puedo creerlo! Yo tampoco, la verdad. ¡Vamos, soy lo mejor! ¿Tengo de un 6.000? ¡Qué pobre tono! ¡Vamos, gente! ¡Hemos ganado! ¡Dar, llorar! Tú eres el nuevo campeón de la liga Pokémon. Aunque no me gusta mentirlo. ¡Vamos! ¿Eh? Hola, ¿qué tal, profesor? ¡Oak! Ya es tarde. ¡Ay! ¿Has ganado? Muy felicidad. Eres el nuevo campeón. Sí, ya me lo ha dicho esta. Juro, Suma... Vale, que están todos muy contentos en Popaleta o no sé qué. Ah, ¿no? Que este es mi año o algo así. Creo que estoy fraudado, ¿no? Escuché que habías derrotado al alto bando. Pero ahora te veo aquí perdido o algo así. ¿Entiendes por qué has perdido? ¿Has olvidado cómo tratar a tus Pokémon con el corazón y verdad o no sé qué? Sin ellos nunca podrás ser campeón, ¿no será? Tú has sabido... Bueno, te has conseguido la victoria. Bueno, gracias a tus Pokémon. Gracias, ¿eh? Gracias, sí, acompáñame. Juegos de ajo fino a su nieto. ¡Oh, qué bonito! Pues, gente, aquí está el hall de la fama. ¡Congratulations! Este es el piso... Bueno, sí, el hall de la fama. Aquí se quedan registrados los Pokémon de la liga Pokémon y de todos los campeones. Y bla, bla, bla. ¡Titín! ¡Congratulations! ¡Vamos! ¡Buah! Se quedaron estas fusiones, ¿eh? ¡Vamos! Pues, gente, es un feta de la liga Pokémon de canto. Ahora toca ir a Poryoto por sus medallas y a por sus secretos. ¡Vamos! ¡Enhorabuena, gente! Mira qué bonito, tú. Con Kratos, Deku, Luffy, Yadinko, el Charity Harmonia, el emperador este eléctrico y el dragonite con su hijo. ¡Ay, qué bonito, tú! Y aquí estoy yo. ¡Vamos! ¡Congratulations! Pues, GG por este fangame, ¿eh? Y por toda la gente que ha trabajado. ¡GG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!